y hola qué tal soy Diego, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos aquí armando un barco de juguete van a decir que ya se acabaron las ideas pero pero no porque le iba a armar pero pues preferí compartírselo a ustedes para que haya y para que vieran a ver que qué tal está y lo vamos a armar el día de hoy a ver qué tal nos queda esta es la perspectiva bien nomás a ver qué tal nos queda y vamos a destaparlo bueno procedemos a destaparlo un anomar, si de anomar ¿cómo se le llama? un ASMRR algo así se llama a ver a ver esta un poquito difícil ya quedó pedazos de cosas pero muy quietos vamos y listo son tenemos aquí vamos a ver si alcanzan a ver a ver y está es que está un poco difícil aquí grabar esto si el otro cartón la imagen de cómo nos va a quedar esperemos que si nos quede así hay que tirar esto a la basura a ver vamos a ponerlo un poquito a este lado como pueden ver wow es una dos se ve que esto va a estar grande ahí dicen en el lado de este que son de 50 centímetros wow miren 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 vamos a ver cuánto nos tardamos en armarlo porque esto se ve que si va a estar complicado jaja miren nomás y vamos a empezar por cuál empezamos 4 de 4 aquí viene enumerada como pueden ver aquí viene el numerito si le canso a enfocar esta cosa no por ahí aquí se ve el numerito que viene enumerada y vamos a proceder como está aquí empezamos con el numerito aquí está no trae instrucciones tampoco así es que no sé cómo lo vamos a hacer esperemos que ahora vamos a hacer esto de lado aquí lo ponemos mientras va a recargar la parte de abajo no no hay ni instrucciones ni nada procedemos a despegarlo esperamos no romper nada porque si no imagínense con cuidadito con cuidadito primera pieza despegada Esta es la parte de abajo A ver, a ver Ya esta medio rara esta cosa Ja ja, ya me confundí A ver Pues hay que despegar todo Ahorita nos hacemos bolas ahorita Ahorita llevan 3 minutos Y todavía no hago nada Esto va a ser en cámara rápida Porque en lo que despegamos todo Todo, todo, todo Pieza por pieza para que no se aburra Y ahorita procedemos a armarlo Ya cuando tenga todas las piezas listas Nos vemos en un ratito Y por fin terminamos con el último Miren nomás Ya nos quedan poquitos Uff, a ver si estuvo Ustedes lo vieron como en 2 segundos 10 segundos Con una cámara rápida Pero Yo tardé casi 20 minutos quitando todo esto Ahorita Ahora si vamos a proceder a armarlo Es un desastre aquí Que nomás Miren nomás Todo esto Todo esto son piecitas Son 98 piezas Según lo que dice aquí El papelito ¿Dónde está? Acá está Bien A ver si alcance a enfocar Aquí están 98 piezas Y aquí dice que van numeradas Uff, dificultad 4 Somos nuevos en esto Vamos a ver si nos queda igualito A esto Como que aquí lo voy a tener De guía Porque No vamos a poder A ver Empezamos por este Que es la base A lo que se ve en la imagen Y necesitamos Así va Vamos a poner este arriba Este va arriba Esta es la plataforma Pero no sé si es la de Si es la que va con estos Otro rollo Que también se le quita Lo de Estos hoyitos Y también Trae Aunque está bien difícil Ahí está Así quedó la base Vamos a meterla Se ve raro Pero bueno A ver Dice A ver Bien numerado Pero Supongo que esto no es aquí Dicen los ojitos Va el 6 10 ¿Dónde está el 10? Aquí está el 10 Y aquí está el 10 Pero Lo que no sé Es si va así Como pueden ver Dice 10 y 11 Y aquí no está el 10 Oh ya ya vi Ya vi Va al revés Bien Aquí está la numeración Se alcanza 9 10 11 La parte de arriba Y Estaba al revés Que me ensusté Porque aquí ¿Dónde está? Aquí está el 10 9 8 Si Está al revés Si ahorita lo Y como vamos Con sus respectivas líneas A ver A ver Ya se me perdió Una vez Va al revés Lo metemos No tan forzadamente A ver Si acá está A ver A ver A ver El 11 Metido El 10 También Y vamos 9 8 Métete Y 7 También Vamos a entrar Y tratar De encajarlo Lo más que se pueda Lo más que se pueda Vamos a tratar De A no tratar De que quede Bien justo Y no tratar De romperlo Porque si no Ya valió A ver Ahí va Y va quedando La plataforma Es un barquito Es un barquito Y seguimos Con el que sigue 14 Y ahí va quedando Ahorita volvemos En lo que Casi terminamos De armarlo Vamos a pasar Cámara rápida Otra vez Cámara rápida Cámara rápida Há Cámara rápida De armario Cámara rápida Cámara rápida Y con este último Acá vamos Esta es la última piecita que nos falta Eso esperemos Y vamos a ponerla aquí Listo, listo Acabamos este barquito Ustedes lo vieron en ¿Qué? ¿Veinte, quince minutitos? O algo así Yo tardé Casi una hora Casi una hora en armar todo esto Ahorita vamos a tomar unas tomas Bien épicas, bien acá chidas Y esto sería todo Denle like, suscríbanse Y si les gusta Miren nomás que chula Pues aquí está Bien, vamos a ver Miren Aquí así quedó Así estaba Y así nos quedan nosotros Ahí Y por si tardé mucho en hacerlo Y Bien Y así nos quedan nosotros Nomás que chula Los detalles Son Aquí dice que son Son varios modelos Son como cuatro modelos Los que vienen son cuatro Barquitos diferentes Así que Tenle like Si quieren Que hagan Uff Armando más Barquitos como estos Que chulada Ahorita les dejo Las tomas épicas Suscríbanse Denle like Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye Chau Chau